¡Hacenla, compadre, mi ser! ¡Fuida! He revisado el pasado, pero aquí me he cortado He sido malo, no se diga malo Muchas han tratado, lo más es el otro No ha super dejado Al viejo le he aprendido Que mientras este vivo No hay que ser, no importa el motivo Por eso le gustó Brindo por las amas y por mis amigos Así como don Gavino No he tenido razones Es invención De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay revoluciones No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser Hoy me tomo un tramo Y miro pa' cero Y hemos un buen recuerdo Muchas gracias, nos despedimos Estamos con los cochones de la generación orquilla Ha sido un gusto ganar nuevamente Necesitamos los vestigas Nos despedimos, gracias